Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo, vamos a echar un ratillo, porque ya que la he hecho, digo, bueno, pues voy a hacer un vídeo sobre el tema, ya está, en sus puntos, aquí la tenéis, la calabaza, bueno, como veis, pues, asada aquí, en el horno, la temperatura, o sea, el tiempo depende de la temperatura, aquí no es un horno que le pueda dar temperatura con, bueno, con un termostato, como un horno eléctrico y demás, así es que la, bueno, la dejo hasta que veo que está fofollita, como yo digo, bueno, y la calabaza es uno de los alimentos importantes que hay, dentro de esos alimentos quizás desconocidos y no muy consumidos, al menos en, bueno, en general. La calabaza nos aporta distintas vitaminas, distintos aportes nutritivos, y también nos puede dar algunos efectos medicinales, por decirlo de alguna manera. Uno de los problemas, como me contaba un amigo con el vídeo del otro día, uno de los problemas que sufre mucha gente es problemas tanto, digamos, con el tránsito intestinal como en los riñones, o sea, esa descarga que tiene que hacer el cuerpo mediante los riñones no funciona bien. Entonces, uno de los remedios que hay para estas acepciones son los alimentos diueréticos y depurativos, y precisamente es lo que es la calabaza, es diuerética y depurativa, o sea, nos va a ayudar a mejorar el tránsito y la salud de los riñones, y sobre todo también de los intestinos. Incluso, daros cuenta que con las pipas de la calabaza, pues las podéis, eso, moler, o las podéis hacer en infusión, molerlas y, bueno, tomároslas revueltas con azúcar o con lo que queráis, o sea, hacerla como una harina, la podéis distribuir como vosotros queráis, y esas pipas de calabaza van muy bien para, digamos, eliminar los bichos de los intestinos, esas lombrices, esas teñas y demás, pues por medio de las pipas de calabaza se puede, bueno, solucionar este problema. Otros, bueno, otros alimentos, otras infusiones, por decirlo de alguna manera, que podéis tomar como diueréticas y depurativas, son, por ejemplo, el té verde, es un buen diuerético, ya veis que aquí, Macapeta, eso de los sobrecitos cero, con ningún tipo de hierbas, salvo alguna vez que, bueno, alguna vez que vaya a algún sitio que no haya otra cosa y me lo pongan, pues bueno, también me lo tomo. Y, ya digo, el té verde es un buen diuerético y un buen depurativo es el más rubio, que también os lo he mostrado por ahí en algún vídeo. Y bueno, muchachos, la forma de comerse la calabaza, pues es un alimento que lo podemos utilizar tanto en dulce como, digamos, como ensalado. Lo podemos utilizar tanto para hacer cualquier tarta, cualquier dulce, que le pongamos calabaza, también lo podemos utilizar en una ensalada, en un puré, y bueno, yo, de que la parte ahora para cenar, pues va a ser partida en rodajas, quizás se deje, bueno, un trocito para unos garbanzos, para añadírsela a unos garbanzos y lo demás, pues eso, será cortada en tajadas y cada uno que la alinee a su gusto, el que quiera echarle azúcar, el que le eche y el que le quiera echar, bueno, yo quizás me coma algún trozo tal cual y luego, pues eso, me gusta monear, hoy le voy a echar un poquito de esto, otro poquito de lo otro. Son sabores, muchachos, pasa como con las infusiones, al margen de los beneficios que tenga una u otra infusión, lo que hay que ver muchas veces es que, bueno, el sabor no es muy agradable, sobre todo para que le dais, si le dais a los críos, siempre mirar muy bien, bueno, las posibles afecciones que pueda tener una u otra planta y ya digo, sobre todo para, si para los críos, el buscar un sabor un poco agradable para darles una infusión contra algo, por ejemplo, la calabaza también va muy bien contra la fiebre, tanto eso, al comerla, ayuda a eliminar los síntomas de la fiebre, tanto como poner rodajitas, eso tiene que ser más bien cruda, unas rodajitas en la frente y, bueno, incluso las podéis ir cambiando y eso también ayuda también a mejorar la fiebre. Ya digo que la calabaza es un alimento excepcional, al margen que, además que ayuda, por ejemplo, a eliminar líquidos, es diurético, también es, bueno, un laxante, un buen laxante y al margen de ser laxante, ayuda a equilibrar, en casos de diarrea, el tránsito intestinal, es lo que os digo, es como, ayuda a mejorar el funcionamiento de los intestinos, incluso del sistema digestivo y de los riñones. Y bueno, para no alargar esto mucho más, pues ya habéis visto aquí unas cosillas y eso que os digo siempre, muchachos, que somos uno, que soy otro tú. Y bueno, pues ya habéis visto aquí unas cosillas,